Celebra el quinto aniversario de la Guardia Nacional en una ceremonia desde Campo Marte en la Ciudad de México el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su discurso destaca la necesidad de que la Guardia Nacional sea un ejemplo de honestidad e incorruptibilidad. Según datos del INEGI, la institución cuenta con un 75% de aprobación por parte de la población mexicana debido al profesionalismo de sus elementos en labores de seguridad pública. Mencionó que la Guardia tiene ya 130.000 elementos y se espera llegar a 150.000 en 2025, con la construcción de 400 cuarteles y la disposición de 100 instalaciones adicionales.